Una prisa a muerte, sí. Totalmente enfermo. ¡Vamos! ¡Vamos! A tu derecha, a tu derecha, Diego. ¡Atrás! Enemigo abatido. Enemigo en la vida. Gracias. Enemigo en la vida, enemigo abatido. ¡Soplado! ¡Nada de lágrimas, por favor! Ocupen, tomaremos venganza. Todos tranquilos. Solo tenemos una chance. Enemigo abatido. ¡Nada de lágrimas! Enemigo abatido. Enemigo abatido. Enemigo en la vida. ¡Nada de lágrimas! ¡Nada de lágrimas! ¡No! No se le vea. Totalmente enferma. Se le sale y lo mata. ¡Ay, eso se me suena rico! Ah, tiene hombos ese man Bueno Izquierda, izquierda, izquierda Sigo abatido Buena, buena bro, llévenselos al infierno Totalmente Hola Kain, hola Kain, buena, 3, 4, para 3 Sube, sube uno, sube uno Ahí va, ahí va, Andrés Esta es mi casa Entrando por arriba a la derecha Yo cubro ese túnel, player Ahí se me arco más arriba Yo cubro el túnel ese de la espalda Está en caracol medio, caracol medio no Sube acá para medio No, se te lo, se te lo Yo cubro ahí, yo cubro ahí Yo tengo cámara, player, ahí yo tengo cámara A tu derecha No, 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 el otro está abajo Está en la escalera y ahí va Buena, ahí va, Andrés, arriba, ayúdalo, ayúdalo Vaya, Andrés, ahí va, Andrés Dale, Andrés, buena Bueno, ya está, 21, alcalde la gente Totalmente enferma Enemigo abatido Atrás, por atrás Ahí va, atrás, atrás Ahí tienes dos, dos pupi Ahí tienes dos pupi Enemigo abatido Mira, y ahora no tienes alguno pupi No, marica, no, pego ¡Mierda! Qué puto, mamá Dale, atrás Dale, atrás, atrás, cuidado Ahí tengo que cuidarme Bueno, aquí Enemigo abatido 29 al fondo de la izquierda Enemigo abatido Buen puta Me he hecho su cara Bueno, tanto tumulto Llego, no te quedas Totalmente enferma Enemigo abatido Ah, no Mal parido No, voy a matar Ay, ojo Ojo, así No, no te tienes por ahí Y Julián. Enemigo abatido. ¡Ojo! ¡Arriba, arriba! Ahí. ¡Bueno! ¡Ojo! 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 Ya tres pa' uno. Féjense, féjense. Le salve el culo al player. ¡Está arriba, está arriba! Le salve el culito al player. Seis.